El Portal Universo es un portal de periodismo narrativo enfocado a contar historias principalmente de los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero en general historias que engloben a la Universidad Nacional de Río Cuarto, no necesariamente de estudiantes. Una de las notas que tuvo más repercusión quizás no fue la de un estudiante, fue el misterio de la Biblioteca Central, quizás algunos se toparon con esa ficción que fue elaborada por un estudiante. Entonces, bueno, ese es el propósito del portal, difundir historias vinculadas a los estudiantes, pero principalmente a la Universidad. ¿Y este portal está abierto a todos los estudiantes que quieran participar con algún escrito, alguna publicación? Está abierto a la totalidad de los estudiantes, a los docentes también, porque no, es una cuestión que hemos hablado con los docentes, sobre todo de comunicación, así que es abierto al público en general. ¿Y cuándo nació este portal, cuándo inició sus actividades y qué repercusión ha tenido por parte de la comunidad universitaria? Empezó en agosto del año pasado y la verdad que hemos recibido una muy buena repercusión. La verdad, la gente se ha visto entusiasmada con encontrar un lugar donde poder difundir las historias, las inquietudes, la manera de pensar la universidad, la manera de afrontar la vida universitaria. Y hoy las ganas de contar se extienden afuera de la Universidad de Río Cuarto porque recibimos a integrantes de la localidad de San Luis que vienen a brindar un taller de periodismo narrativo. Sí, es justamente un ciclo que vamos a brindar, que vamos a estar haciendo a lo largo del año 2017. Empezamos con Revista X, que son profesores de la Universidad Nacional de San Luis, que aparte dirigen la revista, y que ya visitaron Río Cuarto el año pasado en el marco del encuentro latinoamericano de comunicación. A lo largo del año esperamos tener la visita de medios como La Tinta, Amfibia, Sudestada. Va a ser un ciclo grande, digamos, que el puntapié inicial lo dan los amigos de Revista X.